La verdad que las repercusiones han tenido mucha trascendencia, mucha gente de la zona nos viene a visitar para este día viernes, 7 de octubre, con la fiesta de los Copla, la Atahualpa Peña, que es una peña itinerante que hacemos con la productora por distintas ciudades de la provincia y por otras provincias, pero en esta ocasión tiene un subtítulo que es la fiesta de los Copla que vuelven a Villa del Rosario después de varios años de no estar, ¿no? Bueno, artistas que podemos decir que tienen una trayectoria muy marcada, una vasta experiencia sobre los escenarios, pero que sigue atrapando a todas las edades Sí, por supuesto, casualmente anoche han estado en el Lunapar en Buenos Aires presentando el Festival de Cosquín han sido los artistas que fueron elegidos por Cosquín para hacer la presentación en el Lunapar de Buenos Aires bueno, ha sido un éxito también total, más de 37 años de carrera, admirado y seguidos por todas las generaciones creo que tanto los jóvenes como la gente grande los sigue también toda la parte de la universidad, porque bueno, ellos tienen su famosa peña de los Copla en el comedor universitario que este año no se pudo realizar así que bueno, hemos trasladado todo para hacer la fiesta de los Copla aquí con un sonido hiper moderno de Córdoba, con consolas digitales con todo lo que se necesita para llevar a cabo un evento así con pantalla Full HD que va a estar, el salón iluminado de una forma muy particular para que se pueda generar ese ritual que ellos generan a la hora de subir Bueno, justamente con una puesta en escena, con un trabajo que se ha difundido a nivel provincial es decir, que no solo se va a estar recibiendo gente de Bici del Rosario Sí, sí, hemos enfatizado mucho en la publicidad hasta radios de Córdoba Capital, Sergio Castro en su programa continental Agustina Vivanco en Cadena 3 también ha hecho algunas menciones que la voy a volver a reiterar mañana bueno, y hemos intentado abarcar todas las radios de la zona tal cual hemos hecho en otra oportunidad con el Festival Atahualpa que hicimos en el verano en General Cabrera y bueno, hasta hoy día nos llamaron tres parejas que son de Buenos Aires y estamos tratando de buscar ahí ubicación así que quienes tengan casas o departamentos para alquilar si se pueden comunicar, la verdad que nos vendría muy bien vienen muchos matrimonios y amigos que son de Córdoba vienen alrededor de 15 personas fuera de lo que es la artística de Merlo San Luis bueno, nos han hablado de muchos lugares así que estamos tratando de buscarle solución a toda la gente que nos ha llamado y que quiere quedarse en el pueblo pero bueno, no contar con un hotel se nos está complicando para poder tenerlos a todos porque a la vez tenemos que alojar a Los Coplas tenemos que alojar el grupo Los Coquena que es un grupo de música andina de 20 años de trayectoria de Merlo San Luis que seguramente va a ser una de las sorpresas de la grande sorpresa de la noche y bueno, estamos enfatizando en todo eso bueno, también artistas locales van a estar acompañando este gran show sí, por supuesto, nuestros artistas de Villa del Rosario van a estar Jana, Zamatierra después los amigos del folclore de Zacanta mucha gente de Zacanta se agotaron las anticipadas ayer en Zacanta que van a venir a visitarnos en Basodo en Origen, de Luque que también se agotaron ayer las entradas anticipadas en Luque también Camila Augustos de Pilar nos van a estar acompañando el ballet del Arañado el ballet municipal del Arañado y bueno, el ballet de aquí Pasión y Danza y bueno, también va a estar nuestro ballet de la Tahuelpa Yupanqui haciendo también su espectáculo central en la noche bueno, decir entonces que si tenemos que hablar de entradas vendidas en lo que es la previa, digamos la anticipada hay un muy buen movimiento sí, sí, tenemos un muy buen movimiento ya a manera zonal ya nos había llamado mucho la atención que la gente sacara la entrada por la página web con un mes de anticipación ya teníamos un muy buen movimiento ahí por lo general entendemos o lo que yo veo que sucede con las peñas la gente deja para ir a comprarla o en la puerta o al último día en esta ocasión hay una diferencia importante si se quiere entre, bueno con los valores que se manejan hoy en día no es importante pero sí hemos tratado de hacer una entrada popular de 1.500 pesos anticipada y en la puerta va a salir 2.500 pesos pero bueno, un show de primer nivel que se está trabajando mucho como decíamos en la puesta de escena como volumen sí, 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 un show de primer nivel bueno, con artistas como el dúo Coplanacu que también han hecho una tensión para poder ver y si no sus caché tampoco se pueden son hoy en día son muy difíciles de que un privado los pueda llevar a cabo cuando es un municipio bueno, el dinero por ahí al salir del Estado es más fácil resolverlo esto es un evento privado que bueno, obviamente estamos apoyados por una empresa importante de Merlo San Luis Notir y Godoy uno de los restaurantes más emblemáticos de Merlo y uno de los puntos obligatorios para visitar de los turistas si van a Merlo y de NTG Turismo que las dos empresas pertenecen a mi amigo Guillermo Tapia con el apoyo incondicional de estas empresas y bueno, y con la productora encaramos esto para hacerlo a modo profesional y bueno, pero sin el apoyo de la gente con su compra de entrada tampoco podría llevarse a cabo la idea es seguirla haciendo es dejarla instaurada la peña como un lugar un espacio de encuentros donde la gente sabe que va a poder ir a ver un buen artista se va a encontrar con una artista nacional con sus artistas regionales y zonales, locales y con una gastronomía también impecable porque va a estar Maxi Arias el campeón tres veces de la comida al disco de Arado que va a estar, bueno desgustándonos con su plato principal de comidas al disco también costillares a la llama chivitos bueno, el sándwich atahualpa fajitas, empanadas y bueno, todo una degustación de comida distinta a lo que estamos acostumbrados quizás en las peñas pero que creemos que va a tener una muy buena repercusión esta cita es el próximo viernes esta cita es el próximo viernes mañana viernes a partir de las 21 a 30 horas y también los que quieran acercarse a las 17.30 a la conferencia de prensa de los Coplas que está invitado a los medios y también por ahí los músicos bailarines o gente que quiera llegarse a hacerles una pregunta simplemente saludarlos 17.30 en Cebar se va a estar haciendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!